Un saludo a JBG Producciones Gachalá, eventos El Guavio, de Julio Vergara y Yadira Daza. La idea es compartir mi experiencia de la caravana de narcoestesis. Nosotros somos un grupo de animales, un burrito, un humano y la perra, que iniciamos a caminar en Miraflores, Boyacá, hace seis meses y medio, y entramos a la región del Guavio hace dos meses y medio, aquí por Monte Cristo. Conocimos además Ubalá, Gama, Gachetá, el Festival del Maíz. Y bueno, hemos tenido todo este tiempo para conocer su paisaje, la biodiversidad, la cultura, la gastronomía, principalmente todo lo relacionado con el maíz, las arepas, los quisbones, el masato, la chicha. En Gachetá se hacen una chicha muy buena, fuerte y con un sabor espectacular. Yo creo que ha sido la mejor chicha que he probado en mi vida. Y acá pues la cantidad de amasivos, de pan de maíz, de arepas de laja, de arepas de maíz cocinado, algunos amasivos que yo no conocía. Y bueno, todo el resto de gastronomía típica como mondongo, fritanga, carne asada. Algo que me llamó mucho la atención de acá han sido las cavernas, la cantidad de cuevas que hay y la vida silvestre que tienen ahí los guacharos principalmente. Es impresionante entrar a esas cuevas y encontrarse con esos animales, con ese ruidajo que hacen. Invitarlos a que las conserven, porque antes pues tenían la costumbre de utilizarlos para sacar grasa de esos animales. Pero pues ya están, me imagino que en vía de extinción porque caen muy pocos. Luego vienen los páramos, todo lo que tienen en esta selva que es una riqueza excepcional. Me voy con muchos aprendizajes de aquí, de Gachala principalmente, que fue donde viví dos meses y medio. La gente muy humilde, muy querida, muy divertida, de un sentido del humor bien jocoso. Y bueno, me voy con todo lo que ustedes me han ofrecido, con un recuerdo muy chévere de Gachala por el camino que lleva hacia Fomeca, la región de Oriente, que es a donde seguimos ahora. Gracias.